mire 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 observa los mire y ahí es ahí sí no no it's good it's good brother it's good it's good y raro no? y se empieza a caer el cerro de la nada no? y se empieza a caer el cerro de la nada no? y se empieza a caer de la nada no? y se empieza a caer de la nada no? what the fuck? eeeh he's in there ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver mis videos! ¡Estoy incluyendo en inglés! ¡Pero desculpe mi inglés es tan mal! Pero puedo explicar lo que sucedió Esta tribe es un gran cheater de la pequeña tribe Es de los españoles El problema es que solo... ...están mezclando todos los servidores cuando pusimos el Valguero Este problema es que... ...debos nunca 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 se abandran a estas personas Están utilizando el imbotín y el mech y el speed dinos Y no sé... ¡Muchas cheats! El problema es que están usando el exomech para descargar el server y no pueden poner y no pueden formar el server Cuando empezamos la transferencia se descargar el server y perdonamos los niños. También no sé... Esto es tiempo para FOP pero no pueden Atacar muchas veces por triple FOPs 4 FOPs y 5 FOPs en nuestros servidores No sé... Mi ENC2 siempre ataca para los modos y el mech en el agua No sé... No sé... No sé... No explico lo que sucedió No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... 92... Un nerf títulos Imbottín Tengo muchos títulos y te mostraré Todas las personas mirando este video lo que sucedió y te mostraré este uso de imbotín y servers damage Muchas gracias y empiezo de la video española Vídeo Leyenda 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 Leyenda